Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 2407 del Catecismo de la Iglesia Católica El respeto de las personas y de sus bienes En materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza, para moderar el apego a los bienes de este mundo, de la justicia, para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido, y de la solidaridad, siguiendo la regla de oro y según la generosidad del Señor, que siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecieras con su pobreza. El respeto de los bienes ajenos El séptimo mandamiento prohíbe el robo, es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. No hay robo si el consentimiento puede ser presumido, o si el rechazo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes. Es el caso de la necesidad urgente y evidente en que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales, alimento, vivienda, vestido, es disponer y usar de los bienes ajenos. Toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga la disposición de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento. Así, retener deliberadamente bienes, prestados u objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del comercio, pagar salarios injustos, elevar los precios especulando con la ignorancia o la necesidad ajenas. Son también moralmente ilícitos la especulación mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno. La corrupción mediante la cual se vicia el juicio de los que deben tomar decisiones conforme a derecho. La apropiación y el uso privado de los bienes sociales de una empresa, los trabajos mal hechos, el fraude fiscal, la falsificación de cheques y facturas, los gastos excesivos, el despilfarro, infligir voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas es contrario a la ley moral y exige reparación. Las promesas deben ser cumplidas y los contratos rigurosamente observados en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justo. Una parte notable de la vida económica y social depende del valor de los contratos entre personas físicas o morales. Así, los contratos comerciales de venta o compra, los contratos de arriendo o de trabajo, todo contrato debe ser hecho y ejecutado de buena fe. Los contratos están sometidos a la justicia comutativa que regula los intercambios entre las personas y entre las instituciones en el respeto exacto de sus derechos. La justicia comutativa obliga estrictamente, exige la salvaguarda de los derechos de propiedad, el pago de las deudas y el cumplimiento de obligaciones libremente contraídas. Sin justicia comutativa no es posible ninguna otra forma de justicia. La justicia comutativa se distingue de la justicia legal que se refiere a lo que el ciudadano debe equitativamente a la comunidad y de la justicia distributiva que regula lo que la comunidad debe a los ciudadanos en proporción a sus contribuciones y a sus necesidades. En virtud de la justicia conmutativa, la reparación de la justicia cometida exige la restitución del bien robado a su propietario. Los que de manera directa o indirecta se han apoderado de un bien ajeno, están obligados a restituirlo o a devolver el equivalente en la naturaleza o a devolver el equivalente en naturaleza o en especie si la cosa ha desaparecido, así como los frutos y beneficios que su propietario hubiera obtenido legítimamente de este bien. Están igualmente obligados a restituir en proporción a su responsabilidad y al beneficio obtenido. Todos los que han participado de alguna manera en el robo o que han aprovechado de él a sabiendas, por ejemplo, quienes lo hayan ordenado o ayudado o encubierto. Los juegos de azar, de cartas, etc., o las apuestas, no son en sí mismos contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que le es necesario para atender a sus necesidades o las de los demás. La pasión del juego corre peligro de convertirse en un grave servidumbre. Apostar injustamente o hacer trampas en los juegos constituye una materia grave, a no ser que el daño infligido sea tan leve que quien lo padece no pueda razonablemente considerarlo significativo. El séptimo mandamiento proscribe los actos o empresas que, por una u otra razón egoísta o ideológica, mercantil o totalitaria, conducen a esclavizar seres humanos, a menospreciar su dignidad personal, a comprarlos, a venderlos y a cambiarlos como mercancía. Es un pecado contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales reducirlos por la violencia a la condición de objeto de consumo o a una fuente de beneficio. San Pablo ordenaba a un amo cristiano que tratase a su esclavo cristiano no como esclavo, sino como un hermano en el Señor.